Y bueno, en espectáculos generalmente compartimos interesantes entrevistas Y hoy no es la excepción, tenemos una súper, súper invitada Y está con nosotros Rubí Palomino, intérprete y compositora, rock mestizo Es lo que ella nos ofrece y hoy además vamos a conocer un poquito más sobre Canto por la Paz Esta canción que además va a unir el sentir de todos los peruanos Trabajo que realizó también con el popular, el viejo Rodríguez, que es un trome Así que felices, ya la ven ahí en pantalla ¿Cómo está Rubí? Bienvenida a la equipa, bienvenida a Nuevo Día Más Y un gusto tenerte en el programa Buenos días con todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación Y también por la oportunidad de comunicarme con toda la gente de Arequipa por su programa Gracias a ti Rubí por brindarnos esta entrevista Por conocer un poco más de los proyectos, qué es lo que vienes haciendo Un año complicado el que hemos cerrado Seguimos arrastrando las complicaciones en este 2021 El rubro de la música sin duda alguna ha sido uno de los rubros más afectados A la fecha no pueden reactivar como quisieran No tenemos la oportunidad de poder estar de manera presencial Pero también ha sido una oportunidad para ir creciendo Para ir generando nuevo contenido para los fanáticos Nueva música Y ahora precisamente nos cuentas Cuéntanos todos los detalles sobre Canto por la Paz Sí, el 2020 ha sido un año bastante complicado para el sector musical Y pues no sabemos cómo nos va a ir este 2020 Ya que muchos han tratado de hacer los conciertos con el 40% de aforo que se nos ha pedido Pero pues las municipalidades no están dando los permisos Y de alguna manera también siento que es una medida Que está ayudando a que podamos controlar lo que está pasando con el coronavirus Es una pena grande lo que está sucediendo Pero es porque el ser humano parece que no ha aprendido No hemos aprendido de lo que realmente ha tratado el 2020 Más allá de una pandemia mundial Es empezar a priorizar algunas cosas que antes no creíamos tan importantes Como la empatía, la tolerancia No ser tan individualistas Entonces Canto por la Paz es una canción La cual me permite hacer catarsis Sobre la indignación y la frustración que yo he sentido en algún momento Dentro del 2020 Y más aún cuando empezamos a tener una desestabilización a nivel social Pues nosotros estamos golpeados por la pandemia Y encima viene nuestro padre el gobierno Y nos da ahí, nos hace leña Entonces, bueno, yo soy psicóloga también de profesión Y siempre he tratado de dar mi punto de vista sobre la situación actual que estamos pasando Dentro de la cultura, la salud mental Y por qué no también del medio político Sin nombrar, sin particularizar algunas cosas Siempre tenía una opinión Entonces, el Canto por la Paz es una canción que llega a mí Es la letra del poeta Francisco García Y la música inicial Porque esto era una maqueta que se tenía desde hace 50 años 40 años, la música inicial fue de Coco Linares Que es un gran músico también reconocido por aquí Y Paco me la hace, me la manda por WhatsApp Y me dice, ¿qué te parece si le damos vida a esta canción? Y lo que pasa es que Paco García Es el productor ejecutivo de un disco Tributo a Chabuca Granda en rock Que yo empecé a trabajar junto al viejo Rodríguez Justamente por su centenario Entonces, en una de estas sesiones de grabación Que tenía Paco García Lo teníamos por Zoom Y le empiezo a saber, ¿no? Mi sentir Porque él me pregunta ¿Y cómo estás con esto? ¿Y lo que está pasando? Muertos Un presidente vacado Y todo Y le cuento Y él en la noche me manda por WhatsApp la canción Y me dice ¿Tú crees que se puede hacer algo con esta canción? Junto al viejo Y yo A mí me encanta la letra Me identifica totalmente Porque a nivel global Lo que nosotros los seres humanos necesitamos paz Necesitamos paz con nosotros mismos Para poder reflejar eso Para que pueda salir el amor Que debería existir entre nosotros Entre hermanos Porque es un acto de amor El hecho de también restringirse ciertas cosas No salgo porque no quiero contagiar O que me contagien Probablemente no sé cómo esté Entonces trato de acatar algunas leyes Entonces mucha gente está teniendo mal el mensaje Dice Ya, no creo en el coronavirus No creo Y no me importa y salgo No, pues Ya, no creas Está en tu punto de vista Pero sé tolerante Sé tolerante Sé tolerante Tú no crees Pero tal vez a tu vecino Sí cree Tal vez es una persona hipocondriaca Probablemente ni se contagie Pero va a sentir todos los síntomas Hay que ser un poco más Más empático con la gente Entonces, si no crees Date por lo menos el tiempo O por lo menos un momento de pensar De que puedes ayudar Simplemente no siendo algunas cosas Entonces, canto por la paz Llega a mí de verdad Como un milagro Y empezamos a trabajarla con el viejo Rodríguez Hicimos un stop pequeño En nuestras grabaciones del disco De Chabuca Y ya teníamos la canción en diciembre Ya, este Todas las personas que han participado en esta canción Ha sido prácticamente Gente que se ha sumado A este movimiento De realmente buscar Paz Paz con nosotros Y paz con el resto De reflexión Y la canción La grabamos La maqueteamos un día Porque volvimos a hacer Toda una maqueta Todo un trabajo nuevo Este Paco García Tuvo que cambiar algunas palabras También porque son 50 años Lo triste Es que Seguimos viviendo en lo mismo Quiere decir Que no hemos avanzado mucho Y Y lo otro Por el otro lado Es que sí Es una canción Que te ayuda a reflexionar Que tiene contenido Es una poesía Hecha canción Entonces En un día la maqueteamos Al día siguiente la grabamos En una semana Se grabaron todos los instrumentos Y ya estaba pasando A mezcla Masterización Para poderla sacar Y en una semana y media Aproximadamente Ya estábamos grabando el video Entonces Así es como nace la canción La teníamos en diciembre Pero por fiestas Esperamos A que A que la A que la gente pueda tener La hora en enero ¿No? Es una opción más Para que las personas Puedan Tener una canción En la cual puedan pensar Un poquito más En qué es lo que estamos haciendo Nosotros Estamos sobreviviendo Estamos viviendo Cuando en realidad Pues Solo tenemos esta vida Para vivirla Agradecer Lo poco que tengamos Y empecemos a vivir Entonces Esto es tanto Para Por la paz Para mí Estoy feliz De lo que hemos logrado Con esta canción Y Así como hay canciones Para Para bailar Relajarnos Y pensar en tonterías También hay canciones Que Que nos Que nos invitan A pensar un poquito En qué es lo que estamos haciendo Así es Que te invitan a la reflexión Qué bonito todo lo que dices Rubí Y es que de eso se trata Reflexionar un poco Interiorizar Analizar Qué es lo que estoy haciendo Yo Cómo puedo contribuir A que esta situación Ya de una vez por todas Termine Y es que no estamos haciendo nada Coincido en lo que dicen No hemos aprendido nada Muy por el contrario Estamos tratando de sacarle la vuelta A las reglas A lo que nos imponen Y finalmente nos estamos haciendo daño Nosotros mismos Qué bonito realmente Que a través de tu música Puedas llevarnos este mensaje Nos invites a la reflexión Y como bien lo dices Eso es lo que necesitamos A modo personal A modo global Necesitamos paz interna Necesitamos paz mental Necesitamos vivir en un mundo de paz también Y esto es lo que trae esta bonita canción Así es que nos encanta El poder tenerte en este espacio El poder invitar a las personas también A que a través de tus palabras Reflexionen Y se hagan una pregunta Y digan Vaya pues sí Qué estoy haciendo yo Hemos debido de aprender mucho Durante estos meses Pero lamentablemente Hemos aprendido un poco o nada Así es que tenemos tiempo Trabajemos en la empatía En el respeto Y la música ha sido nuestro soporte Ha sido nuestro sostén Durante todos estos meses difíciles Yo creo que todos Hemos pasado momentos de ansiedad Incertidumbre De todo Pero la música Ha sido ese soporte Nos ha ayudado A levantarnos Y por qué no La música puede también Darnos ese mensaje de reflexión Y hacer ese cambio En nuestras vidas Rubí Cómo podemos escuchar la canción Cómo te apoyamos A través de las redes Si bien es cierto No podemos tener todavía Los conciertos Como bien dices Tenemos el tema del aforo Pero no hay los permisos Así es que estamos en nada Y es también una manera De cuidarnos Y cuidarlos a ustedes Los artistas El medio virtual Hoy en día Se ha convertido En la principal plataforma Así es que Me gustaría que invitemos Al público Que nos ve No solo en Arequipa Llegamos a todas partes Gracias a la señal El día TV Sur Y podamos descargar esta música Compartirla Y por supuesto Estar al tanto De los próximos proyectos Que traes Claro Bueno La gente me puede seguir En mis redes sociales Como Rubí Palomino Oficial Rubí con Y Por favor Ahí también creo que Me han puesto Rubí Con Y Con Y No hay ningún problema Estoy como Rubí Palomino Oficial Con Y Mi canal de YouTube Es Rubí Palomino Ahí está la canción Y están otros singles También que tengo En todas las plataformas De música También ya está colgada La canción Está mi primer disco Que es Chola Soy Iqué Después tengo también Un tributo Totalmente en folclor A una gran diva De la región junín En Yuguay Que es Flor Pucarina Mi tercer disco Que era Chola Soy Iqué Iba a salir el 2020 Pero Pues por toda la pandemia Espero que salga Mediados de este año Y en este Y en esta En este disco Yo tengo El Vals El Regreso Que es justamente Para Arequipa En Rock En Vals Rock Entonces Espero que Que ya salga Mediados de años Con mucho cariño Porque Arequipa Es una de las ciudades Que más me ha acogido Me ha ayudado Y creo que es una De las ciudades Que sigue manteniendo Muchos valores Aún Entonces Yo los admiro mucho Por eso Por también Siempre estar educando A sus niños Con su cultura Eso es muy importante Nuestros niños No saben amar Lo que no conocen Entonces Yo de verdad Estoy muy feliz Y agradecida Con todos ustedes Con la población De Arequipa Que más Proyectos Este 2021 A mediados de febrero O a fines Estoy sacando Una colaboración Con dos artistas Mujeres Dentro de la De la industria musical Pero que están Para el lado de la cultura Igual que yo Que son bastante Reconocidas Internacionalmente Voy a estar haciendo Sacando una canción Con ellas Y en abril Estoy sacando El disco Tributo a Chabuca Granda Totalmente en rock Es con la Bueno Está en la producción El viejo Rodríguez Tengo como músicos Internacionales A Oscar Estañaro Y el Todo lo que es Nescla y sonido A Germán Villacorta Que es un productor Bueno Es un productor Y también es un ingeniero De sonido Que ha trabajado Con los Rolling Stones Y con gente tan Increíble Realmente este disco Creo que es una De las mejores cosas Que hasta ahora He podido lograr Junto al viejo Y eso Eso Y si Dios quiere Pues seguir bien De salud Y poder seguir De esta manera Para adelante La gente tiene que empezar A ser más agradecida Que quejarte No sirve de nada Entonces Y hay que ser consecuente Con lo que decimos Porque yo no te puedo hablar De esto Si yo estoy muriendo Ay Con la depresión Y triste No Llora un rato Sí Tienes que llorar Y tienes que abrazar A la frustración De vez en cuando Pero no siempre No siempre Porque gracias a Dios Estamos todavía aquí O sea Ya cuando te mueres No hay nada que hacer Solo agradecer Por la vida que tuviste Pero ahorita vas a arrepentir De todo lo que no hiciste Y de lo que hiciste también Claro De lo mal que hiciste Entonces A levantarnos Y a seguir ¿No? Excelente Ahí corregimos ya Rubí con Y Por favor Ahí en casa también A todos los que la sigan Muchísimas gracias Rubí por acompañarnos Lo máximo Rubí Que bonito A ustedes Escucharla Nos vamos con Canto por la paz Linda letra El video maravilloso Unos genios Trabajando siempre Detrás de los artistas Vamos con esto Y nos vamos a la pausa De ahí Regresamos en breve En el nombre de la libertad Ya las balas no pueden hablar Ni las bombas El odio tronar Hoy canto por la paz Dame tu mano Toma la mía Canta conmigo Juntos podremos ver El limpio camino Que nos lleve a encontrar La paz El destino de la humanidad Toma la mía 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 Gracias por ver el video.